Desde la versión base traemos frenos ABS, bolsas de aire, y lo más importante que en este caso también es la estabilidad, porque mucha gente piensa que al ser un vehículo muy pequeñito no tiene tanta estabilidad. Sí tenemos mucha estabilidad, ya que la distancia entre ejes es muy distante. Aparte de eso tenemos lo que es nuestro paraviso plano, que nos va a ayudar a tener una mejor aerodinámica. ¿Qué es lo que hace diferente a este modelo que ustedes están presentando con otras marcas? Tenemos una cilindrada de 1.0 3 cilindros, tenemos 75 caballos de fuerza y 95 litros en metro. Entonces, es el mejor motor en Brasil, fue nombrado mejor motor en 2014, y aparte de todo esto tenemos 5 estrellas de seguridad, el Latin NCAP, que es una empresa que se dedica a hacer pruebas de destrucción de los vehículos. Está muy bien ocupado, su seguridad al 100%, es un vehículo más que nada citadino, económico. Tenemos 876 kilómetros de autonomía con nuestro tanque de 48 litros. ¿De costo? Tenemos desde 146 mil 900 hasta 179 mil 900. ¿Cuánto es lo que pretenden ustedes mover aquí en el Tárbaro? ¿Cuánto pretender es que está en el Tárbaro? Pues, mire, nosotros pretendemos introducción, bueno, como no introducción, la verdad es que está siendo muy aceptado por la gente. Hemos tenido muchísimas visitas preguntando por su modelo. Apenas hoy que es la presentación, pues ya vamos a llamarle a esos clientes que se mostraron bastante interesados por el modelo para que puedan venir a conocerlo y explicarles todas las ventajas de lo que es esta unidad. ¿Cuántas unidades que tienen ustedes aquí para vender en Carmen? Por lo menos, no sé, unas 12, 15 unidades mensuales. Así es, ¿vale? ¿Sería su coche la unidad más económica que tiene la Voltaima? Es la unidad más pequeña y es la unidad más, sí, la más económica. ¿Viene a renovar alguna? No, es el más pequeño, es un integrante nuevo para México. Mucha gente también tiene la idea de que es una versión básica. Nosotros lo manejamos en ninguno de nuestros vehículos básicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.